Entonces, ¿cree que el gran milagro refleja problemas de la sociedad actual? Sí, ya lo creo. El problema del conductor de autobús, pues sí, no cae bien. Estamos leyendo en la prensa frecuentemente situaciones, accidentes, en el metro, autobús, carretera, la nieve, el hielo. Y luego, la señora joven, la viuda, la dificultad tiene que tener con su hijo, que es un preadolescente de unos 10-11 años, pues es de la sociedad actual, sin duda. No obstante, me parece que es una película, efectivamente, para verla en familia, ser posible, también en cateques con jovencitos, pero en familia, porque si los padres saben de qué va y tienen un mínimo interés en la educación cristiana de sus hijos, me parece que los niños acompañados a sus padres pueden sacar más provecho, ambas partes, de esa película. Y también acompañados de los abuelos. Sería muy bueno que viesen los niños. Todas las familias. Sí. Y respecto a Los Ángeles de la Guarda, cuando somos pequeños nos parece algo cotidiano del día a día. ¿Cree que es importante recordarle a las personas adultas que nos acompañan durante toda nuestra vida? Me parece importante, importantísimo, y me parece que está muy bien conseguida una película. Porque la imagen de Los Ángeles está muy bien lograda, tanto cuando aparecen como unos chicos normales, de 12, 13, 14 años, como cuando se transfiguran Ángeles. Está muy bien logrado eso. Y luego, además, he pensado que Los Ángeles, con las alas grandes, cuando se transfiguran en Los Valle de Los Ángeles, pertenecen a una iconografía que en la Iglesia Católica se ha usado mucho. Lo que pasa es que ahora no se usa, pero hace tiempo, hace algún siglo, se usó mucho. El ángel grande, tamaño como humano, con alas blancas, grandes, se ha usado mucho. Entonces, recuperar esa iconografía me parece que es muy interesante porque ya ha sido utilizada en otras épocas con éxito, pudiéramos decir, y sería interesante recuperarla. ¿Cree que es importante concienciar a la gente del significado de la Santa Misa? Y, por tanto, que el gran milagro puede ser una buena herramienta catequética. Sí. Mira, la Misa, el señor Conceito Vaticano II, es el centro de la vida cristiana, el centro raíz de la vida cristiana. De ahí nace todo. ¿Por qué es eso? Pues porque la Misa es el sacrificio de la cruz. Donde el señor nos redimió, la Misa lo que hace es, hace presente en el altar la redención. Entonces, claro, eso es lo más importante de todo, ¿no? En Navidad hemos celebrado la Navidad del Señor, pero el Señor, ¿a qué viene? Pues a la redención, a hacer la redención. Y eso, cada Misa, es la redención. Y nos aplican los frutos de la redención. Me gusta mucho cuando se le presentan, los ángeles elevan al cielo las ofrendas de los fieles. Y eso me gusta muchísimo porque yo creo que está muy bien hecho, por una parte, en la película, y por otra parte porque va a ayudar a entender a mucha gente por qué ir a Misa para que esas ofrendas y esas peticiones se eleven al cielo. ¿Entonces que es un buen complemento para el año de la fe? ¿Para que la gente afiance su fe? Me parece un complemento extraordinario. ¿Y cómo no lo habías difundido antes? No estaba la película doblada, quizá, al castellano, pero... Me parece un complemento extraordinario para el año de la fe. Porque toda la película es como un acto de fe. Toda la película. Es decir, sin fe esta película no se puede ver. Porque es fe en la oración, en la Eucaristía, en los ángeles, en la misa, en Dios, en la Virgen, etc. ¿No? ¿No?